El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca rechazó el vil asesinato del escolta de la Unión Nacional de Protección UNP en Saravena y a la vez rechazó también el hurto de ganado en el municipio de Puerto Rondón. Son hechos de verdad muy lamentables para la tranquilidad y la seguridad de los araucanos. De esto ya está enterado el ministerio y bueno, usted sabe que también hubo una recuperación, una pronta acción conjunta de las autoridades, pues se logró también que se recuperaran esas cabezas de ganado por gran parte de las mismas. Y pues esto también dice que las autoridades están sintonizadas y están trabajando. Hechos que tenemos que lamentar, por supuesto, de orden público como la muerte de Luis Fernando, el escolta de la UNP. Mi mensaje de solidaridad para su familia, para este cuerpo de seguridad, que es la gran mayoría del Departamento de Arauca. A primera hora del día de hoy, llamé al ministro de la Defensa, lo puse en contexto y es así como ya se avecinan unas visitas del orden nacional para mirar y aterrizar los temas del Departamento de Arauca en materia de seguridad que tanto nos debe preocupar. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, los delincuentes estarían utilizando armas con silenciadores. Los delincuentes siempre buscarán la mejor manera de minimizar los riesgos para que las autoridades recaigan sobre ellos. Ahí es donde tenemos que estar mucho más vigilantes y pedirle también a la comunidad que cualquier situación que vean, pues no es que atimen esfuerzos en hacer una llamada y alertar a las autoridades. No necesariamente tienen que identificarse, pero sí eso ayuda por lo menos a poner en alerta. Aquí tenemos que ser vigilantes todos, aquí tenemos que cuidarnos todos porque estos desadaptados, estos delincuentes desbordan cualquier actividad o cualquier pensamiento del ser humano con tal de hacer daño. Ellos no están pensando si en el afán de atacar a la fuerza pública, a la infraestructura económica del país o así, no les importa si asesinan niños, ancianos o personas que nada tienen que ver con el conflicto. También el líder político se refirió sobre las voladuras a los legustos Caño Limón Coveñas, donde causaron gran emergencia ambiental. Hemos visto cómo, por ejemplo, el tema en Caño Limón, cómo han reventado el tubo en seis, siete oportunidades en los últimos días, sin pensar el daño que le hacen, por ejemplo, al consumo del agua. Ya no estamos viviendo agua potable, sino agua con petróleo. Dañan la fauna, la flora, el medio ambiente y lo peor. Uno mira muchas personas que se rasgan las vestiduras defendiendo supuestamente la vida, pero no los veo reclamando estos hechos. El congresista también hizo un llamado a las organizaciones sociales y a las ONG defensoras de derechos humanos a que se pronuncien sobre los ataques de la guerrilla. Ahí es donde uno quisiera llamar la atención a las organizaciones sociales, a las ONGs del departamento e incluso internacional, que también reclamen esos hechos, porque yo sí lo digo con todo respeto. Uno ve que reclaman unas cosas, pero no otras. A mí, por ejemplo, me duele la muerte de los líderes, de los indígenas, la muerte de mis policías, de mis soldados, de todos los ciudadanos, tiene que dolerlos. Ahorita este muchacho de la UNP, pero ahí sí no los veo reclamando. Eso sería coherencia, reclamar todos esos hechos, porque es lamentable. Mira lo de la indígena en Arauquita, pero yo no vi a esas organizaciones sociales rasgándose en las vestiduras reclamando la muerte de ese indígena, que dejaron, por ejemplo, a una señora con cinco huérfanos. Ahí sí no los veo reclamando. Ojo, coherencia con eso. Hay que reclamarle al ELN, hay que reclamarle a las FARC y decirles cómo acaban con la infraestructura económica del país. Pero más allá, cómo le hacen daño al medio ambiente. Todas estas alteraciones de orden público en el departamento de Arauca fueron puestas en conocimiento en el Ministerio de la Defensa del Gobierno Nacional.